Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsburg Jarba. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer una imagen de patrones. Vamos a repetir imágenes que ya están preestablecidas y que solamente ustedes tienen que dedicarse a buscar cuál es la que mejor les gusta. Esto lo pueden utilizar para hacer backgrounds, para hacer texturas, para algún tipo de imagen o simplemente, por ejemplo, para hacer wallpapers o algo así. Lo pueden hacer. Esto es completamente gratuito. En la descripción les dejo el enlace y arranquemos con este video. Una vez que entraron al enlace van a tener esta interfaz. Vamos a ir principalmente o primeramente al background. Y aquí ustedes pueden seleccionar el color que quieran. Aquí ya tienen algunos colores preestablecidos. En mi caso me gusta este. Vamos a regresar aquí a Search. Y aquí tienen packs y tienen la opción de íconos. Y también pueden buscar. Estos son como algunos packs que ya están por categoría. Emojis, Linear Candies and Suites. Estos que tienen las coronitas son que son de paga, pero pues tienen más abajo, por ejemplo, Landscapes, más emojis, Archaeology, Friendships, Wedding, Banderas, algunos íconos de The Social, etc. Entonces tienen todas estas categorías. Las que ustedes quieran. Tienen también en la parte de íconos, tienen objetos ya más específicos, digamos. Ustedes pueden elegir el que quiera. Esta me parece que es una galleta. Entonces vamos a utilizar la galleta. Y ustedes pueden posicionar la galleta donde quieran. La pueden hacer más grande, la pueden hacer más chica. Eso ya será cuestión de cada uno de ustedes. Y aquí, si seleccionan uno de los íconos, pues ustedes pueden cambiarle incluso el color. Esos son ya los colores. A mí me gusta más en este verde. Incluso podrían modificar ustedes el color ya de una forma más personalizada. Yo voy a regresar al color verde que teníamos. Después tienen la opción de espejear o de mover su imagen. Igual tienen la opción para rotar, para hacer transparencia en este caso. Pueden duplicar, pueden copiar varias imágenes a la vez. Ustedes pueden ponerlas donde quieran. Y pueden generar una capa extra para sobre eso trabajar. O si no les gustó, pues simplemente eliminan su patrón. Ahora, vamos a buscar otra imagen por acá. Esta que tiene un signo de admiración. La vamos a rotar. Estos, por ejemplo, que tienen la corriente igual son de paga. Vamos a buscar otro. Este foquito. Y vamos a ponerlo por aquí. Ok, ahí la tenemos. Y vean cómo se va formando ya nuestro patrón. Vamos a bajar más, a buscar otro ícono. Esta, por ejemplo, me gusta. La vamos a posicionar de este lado. Y la vamos a rotar igual ahí. Y entonces ya tenemos aquí nuestra imagen o el patrón que yo generé. Ahí me gusta. Igual les digo, pueden cambiar el color de cada uno. Vamos a ver este. No. Ese tampoco. Voy a invertir de posición. Esto lo voy a poner acá. Y esto lo voy a poner aquí. Algo así me gusta que se vea. Y una vez que tienen su imagen, simplemente se van aquí donde dice descargar. Le dan aquí el tipo de formato que quieren para su imagen. Aquí la dejan por default y aquí pueden cambiar el nombre, el tamaño de la imagen. Yo lo voy a poner en 1920x1080 que es un formato muy común. Y le dan en descargar patrón. Se abre la imagen. Se les va a abrir de este lado. Y listo. Ahí tienen su imagen completa para generar sus propios patrones. Y eso sería todo por este video. Recuerden, en la descripción les dejo el enlace para que puedan ir a la web y hacer sus propios patrones. Y sin más, cualquier duda, comentario o sugerencia ya están en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye.